Y le voy a dar la palabra también al señor presidente de la Federación Nacional de Departamentos, nuestro buen amigo Didier Tavera. Didier, ustedes trabajaron mucho con nosotros en buscar esta concertación con las bancadas. Aquí hay varios de los que fueron ponentes y prácticamente coautores de este proyecto. Pero me gustaría que usted en nombre de los gobernadores también hable de la importancia que esto va a tener en la reactivación. Señor presidente, muy buenas tardes. Desde el ya nos saludamos a todos los queridos gobernadores que nos siguen a través de los distintos canales. Agradecerle a la representación de los señores ministros, el sector empresarial, el sector que realmente le pone el pecho, la brisa todos los días generando empleo. Muchas gracias. Y qué bueno contar con esta bancada de parlamentarios, desde la doctora Maritza como coordinadora y los demás miembros de nuestra querida bancada parlamentaria. Señor presidente, hoy nuestro presidente de la Federación, el doctor Juan Guillermo, se ha expresado muy bien al señor alcalde, muchas gracias por ser anfitrión. Yo creo que el doctor Luis Alberto, director del Departamento de Planación Nacional, resumió muy bien lo que significa hoy esta reforma a la ley de regalías. Yo creo, señor presidente, que hay que enviarle un mensaje al país. Cuando uno tiene un presidente que se conecta con las regiones, cuando uno tiene un presidente que está en diálogo permanente y llega no solamente en una campaña, sino a ejercer con soluciones claras. Usted bien lo dijo, señor presidente. Usted lo vivió como senador, la nefasta situación que se vivieron cuando a los municipios y departamentos productores se le arrebataron las regalías, cómo se empezó a desestimar la producción. Y cuando usted le deja a un departamento solamente problemas, pero no llega con soluciones porque no hay los recursos, había que hacer una redistribución en el país. Y usted lo hizo muy bien en esa distribución, señor presidente. Se comprometió a presentar esta reforma. Hoy, sin desmejorar la situación de los departamentos no productores, ha hecho justicia y ha garantizado la equidad, como lo dice bien en su gobierno. Equidad, legalidad, emprendimiento. Y es lo que estamos viendo hoy aquí. El doctor Luis Alberto lo decía muy claro. ¿Cómo le devolvimos autonomía? Usted siempre ha creído en la misión de descentralización. Y hay que reconocerle a nuestros queridos congresistas que en esa ley de descentralización, usted le permitió hoy, con esa autonomía que nos hablaba el señor director de Planación Nacional, pasar del 54 al 64% de autonomía en esos recursos de la regalía, señor presidente. Hoy todos los gobernadores del país, algunos obviamente, dicen, pero yo tenía este presupuesto, pero hay que hacer justicia en dos escenarios, señor presidente. Si no devolvíamos los incentivos a los municipios y a los departamentos productores, que son donde hay un éxodo constante de población que tiene que atenderse en esas necesidades, no iba a haber más regalías para los demás municipios o departamentos del país. Usted, consciente, conocedor de la situación y en ese diálogo permanente con las regiones, encontró y atendió el clamor del país, señor presidente. Hoy los gobernadores, con este proyecto de ley, con autonomía, con ese impacto que se va a tener, aquí lo de los municipios pedazos, señor presidente, es que usted hoy le ha entregado a La Paz, a su compromiso con La Paz, un billón de pesos para estos municipios pedazos. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso para quienes han dicho lo contrario, que tenemos un gobierno que no le ha puesto a La Paz. Esta es una manifestación clara, señor presidente. Esos no son discursos de La Paz, que yo creo en La Paz. No, este es un discurso donde a La Paz le estoy dando los recursos, a La Paz le estoy dando un billón de pesos. De esos 15 billones de pesos, usted le está dando un billón solo para esos municipios pedazos, señor presidente. En ese fondo, el 40%. Cuando usted nos está dejando para proyectos regionales, en una iniciativa coordinada con el Departamento de Planeación, en esa articulación con los índices de pobreza, yo creo que esta ley, señor presidente, recoge esa necesidad. Y hoy, señor presidente, también tenemos que hacerle un reconocimiento a usted. En la situación tan difícil que vive el país, cuando usted es capaz de presentar un aumento en el presupuesto para el año 2021, con un aumento del 19%, le está dando la cara al país, y que el discurso de reactivación y de compromiso no es un discurso, es con presupuesto. Aquí con el ministro Osea, cuando usted fortalece el Ministerio de Agricultura con nuevos recursos, cuando usted le traslada nuevos recursos para el ambiente, es un compromiso realmente. Cuando usted hace poco en sus intervenciones ha dicho que quiere que este país, que es uno de los países más biodiversos del mundo, usted realmente le está dando la cara. Y eso uno ve cuando el compromiso del señor alcalde del Meta, de Villavicencio, nuestro gobernador se lo está reconociendo, no en una reunión privada, sino a viva voz ante los colombianos, da cuenta del compromiso que tiene usted hoy por el país. Así es que en nombre de los gobernadores, señor presidente, muchas gracias por entender al país, gracias por querer a Colombia, y gracias por este compromiso real con esta ley de regalía, señor presidente. Muchísimas gracias, apreciado Didier.